En femenino y masculino, el Liceo Unesco levantó la Copa de Campeones en la final regional de voleibol que se disputó este jueves 9 de mayo, con la participación de la regional grande de Terraba, Coto y los anfitriones Pérez Celedón. Con estos resultados, el voleibol del Liceo Unesco se clasificó a la final nacional, que se disputará del 3 al 8 de junio en Atenas. Una gran fiesta del voleibol. Gran privilegio y bueno, como siempre, vamos a intentar dejar el Liceo en alto y vamos con todo y esperamos ganar con la mano de Dios y todo. Vamos a hacer todo lo posible para ganar y dejar el Liceo en alto. Siempre, siempre todo el colegio viene a apoyarnos y la verdad es que sí, es una muy bonita experiencia. Es bonito porque es una experiencia que se puede vivir pues pocas veces, ya que es como estudiantiles, son pocos años. Es algo muy bonito para nosotros, venir con los chicos en esa final. Este viernes serán las finales de tenis de mesa.